Con la venia, señor presidente, muy buenas tardes de nuevo y, en primer lugar, agradecer el tono de las intervenciones, de modo especial la de los diputados del Partido Popular, pero sin olvidar tampoco las correctas intervenciones del Grupo Socialista y de Izquierda Unida. El Grupo Socialista, el señor Avellán, ha considerado que soy uno de los consejeros que, bueno, podrían mantenerse en el Gobierno y el señor Pujante, mi querido paisano, me ha dicho que era el sastre sin tela, o sin hilo, pero bueno. La verdad es que en la vida parlamentaria todo es posible. Cuando yo era diputado, ustedes me decían que no iba a ser consejero. Cuando soy consejero, que tengo una consejería que es prescindible. Y cuando estoy trabajando con un equipo excepcional en una situación de crisis económica brutal, que no es única en la región de Murcia, la culpa la tiene el Gobierno del Partido Popular. Esto es inexplicable. Esto solo ocurre en la vida parlamentaria. Y, además, bueno, la verdad que siempre han mirado a los sastres, pero ser sastre sin tela o sin hilo, pues bueno, no es el caso, porque aunque la consejería sea un cajón desastre, tiene unas competencias que son de vital importancia para la seguridad de todos los ciudadanos. En libertad no hay seguridad, en seguridad no hay libertad ni justicia. No es que estemos asumiendo una competencia impropia. Al margen de estas consideraciones y de este agradecimiento que yo hago a todos los diputados, a mis queridos compañeros en las difíciles tareas de Gobierno y también de la oposición, me siento muy cerca del Parlamento y de todos los diputados, y lo primero es la cortesía y la cordialidad. Yo les podría decir, empezando y de un modo muy suave, no se ha leído el presupuesto. El señor Avellán comienza dando datos macroeconómicos, hace una referencia al techo de gastos, lo compara con años anteriores y, bueno, el presupuesto es la ordenación de ingresos y gastos en una comunidad autónoma en un momento dado, en este caso para el 2014, y si partimos de un techo de gastos y de unos ingresos y de unos gastos que se atribuyen a la Consejería de Presidencia, pues nosotros tenemos que trabajar con la técnica parlamentaria. Al principio me podían haber planteado cómo el presupuesto de 2014 no coincide con el del 2013 en esa comparativa a la que alude el consejero en su memoria, porque se ha homogenizado. Ni siquiera me han preguntado eso. Bueno, ahora yo voy a desmenuzar el presupuesto de arriba, abajo, de derecha, izquierda, programas, proyectos, subprogramas, servicios. Se lo voy a explicar todo porque yo vengo aquí a explicar el presupuesto. Un presupuesto y un equipo del que yo estoy orgulloso. Lo que hay es lo que hay. Son 126 millones de euros que son, señorías, 20.000 millones de las antiguas pesetas. No podemos olvidar que 126 millones de euros no son 126 millones de pesetas, son 20.000 millones de las antiguas pesetas. Estamos acostumbrados a gastar mucho y yo estoy acostumbrado a hacer mucho gastando poco. Lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo. Y, bueno, me ha acompañado un equipo excepcional. ¿Ustedes creen que el presupuesto es obra del consejero o de los directores generales o de la secretaría general o de la coordinación de la secretaría general con las direcciones a través también de la subdirección de modernización? El presupuesto lo hace el director con un equipo que fundamentalmente es técnico. Seguimos las prescripciones técnicas de nuestros funcionarios y muchos muy próximos también a ustedes. Luego, no es caprichoso el presupuesto. Partimos de que tenemos 126 y tenemos que atender una serie de necesidades que son básicas para la ciudadanía de la región de Murcia. Por tanto, este presupuesto comienza este año con casi 26 millones de euros, que son 20.000 millones de las antiguas pesetas. Y en este presupuesto subimos, en su comparativa con el presupuesto 2013, un 1,34%. Las operaciones corrientes disminuyen. Es verdad que disminuyen, si no se puede negar. Yo quiero que ustedes presenten enmiendas y aporten sugerencias. De donde no hay, no se puede sacar. Pero es que en materia económica, si los gastos superan a los ingresos, no se puede trabajar, no se puede prestar el servicio público. Las operaciones de capital, en cambio, se incrementan en el ámbito de mi consejería un 63,61%. Y esto es por la evolución del capítulo VI. Las operaciones corrientes tienen 102.922.687 y las de capital, 23 millones. Se alude a que la consejería tiene mucho personal, que habría que prescindir de ella, reorganizarla. Se alude a las participaciones de cada centro directivo. Bueno, pues yo le diré que el capítulo 1 de esta consejería tiene 29.544.374. Hasta los 126 todavía nos queda una cantidad muy importante y hay que tener en cuenta de que son funcionarios los que, por disposición de la ley de dirección o nombramiento, participan en el ejercicio de funciones públicas. En definitiva, un presupuesto de 125.996.097 euros, con un incremento del 1,34. En cuanto a las participaciones por centros directivos a las que han aludido, la Secretaría General tiene el 9,83. Yo les voy a referir ahora las funciones que desarrollamos en esta consejería, en este gajón desastre, no imprescindible, sino prescindible. Yo diría imprescindible. Llamémosle Consejería de Justicia y Presidencia o de Presidencia y Justicia, como se llamó inicialmente, o de Presidencia Interior o de Presidencia y Medio Ambiente. Vamos a volver ahora al organismo autónomo. Es un proyecto que lo pueden ustedes sugerir o que lo pueden ustedes ensayar cuando gobiernen, pero lo creo muy difícil por el momento. Lo que le digo es que la Secretaría General tiene 9,83% del presupuesto, la Dirección General de los Servicios Jurídicos, el 1,25, la Dirección General de Administración Local, el 1,28, la Dirección General de Prevención de Violencia de Género, el 12,06, la Dirección General de la Unión Europea, el 0,57, la Dirección General de Comunicación, el 0,89, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencia, el 35,74 y la Dirección General de Medio Ambiente, el 36,99%. Pero voy a empezar, voy a empezar desde el principio. Voy a empezar por la Secretaría General de la Consejería de Presidencia. Yo tengo que defender el presupuesto y ustedes tienen que criticar el presupuesto, no releerme con una interpretación improvisada los datos presupuestarios, que yo ya los conozco. Miren, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia depende, en primer lugar, el centro de documentación e información y, además, depende el servicio de registros especiales, colegios profesionales y espectáculos públicos. Esta Secretaría General gestiona 13.281.632. No le voy a decir que el capítulo uno experimenta una bajada del 11,62, una bajada fundamentalmente por reordenación de efectivos, por el planteamiento del data center informático y, luego, por la reducción de la paga extra. Pero no voy a hacer referencia a todos los capítulos porque tampoco quiero ser excesivamente lento en mi exposición. Pero con independencia de que en el ámbito de la Secretaría General tengamos proyectos de gasto tan importantes como, por ejemplo, el de la revista jurídica de la región murciana, que tiene 3.000 euros, pero que hemos informatizado y se puede seguir publicando y cumple los parámetros de la Agencia Nacional de Calidad. Aportamos a televisión 4.768.652. Aportamos al boletín 898.246. Antes era 1.300. Ahora son 800.000 menos 400.000. ¿Por qué? Porque estamos generando ingresos porque hemos puesto en cobro la tasa T510. Mantenemos la exoneración a los trabajadores en función del carácter intuitivo de la jurisdicción social, mantenemos la exención en la jurisdicción penal y la mantenemos en la civil, excepto el beneficio de justicia gratuita, y la mantenemos, como es lógico, en la contención administrativa y en la mercantil. Pero es que, además, tenemos un proyecto también de prestación telemática de acuerdos municipales que también hemos dotado. Pero, bueno, con independencia de estos datos que ya acabo de dar, que están en el presupuesto y que afectan a la Secretaría General, les diré que el sistema unificado de registro y comunicaciones de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, en el año 2011 recibió 8.013 documentos de entrada. En el 2012, estos años coinciden con mi llegada a la Consejería de Presidencia. En el 2012 ya son 9.927 y en el 2013 son 10.278. En el 2011 salen de la Secretaría General, a través del Servicio de Registro Informático, salen 7.138 documentos. En el 2012 salen 8.412 y en el año 2013 7.909. Díganme ustedes si se trabaja, si los funcionarios que prestan su alta función pública allí trabajan o no y si prestan un adecuado servicio público. Pero es que el CEDIS, el Centro de Documentación e Información, en el año 2012 atendió 38.967 peticiones y en el 2013 37.053. El total en los dos años últimos, 12 y 13, han sido 76.020 peticiones en materia de información, en materia de tratamiento bibliográfico, en materia de contactos, en materia de enlaces, en materia de información con relación a documentación europea, en relación a novedades legislativas, información sobre oposiciones a la Administración pública del Estado y Administración autonómica y locales y, luego, peticiones en general. Pero es que, además de esta Secretaría General y en la propia Consejería, también penden dos consorcios importantes, el consorcio de residuos y, luego, el ente del boletín oficial, que también lo lleva la propia Secretaría General, a los que me referiré luego, en materia de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales, en 2013, hasta 4 de noviembre, es decir, hasta ayer, hemos tramitado 1.572 expedientes en materia de asociaciones, 462 en materia de fundaciones y 33 relativos a colegios profesionales. Y, además, en materia de espectáculos públicos, acuérdense del Madrid-Arena, estamos trabajando en la ley de espectáculos públicos, que vamos a presentar muy pronto y que vamos a intentar que sea debatida en la comisión correspondiente de este Parlamento con el fin de que se reciba a los distintos sectores implicados, hemos tenido una subida del 35% de los expedientes en 2013. Reforzamos garantías, transferimos competencias a los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Pero es que, además, se han –y también se ha aludido aquí–, se han a los expedientes sancionadores –también voy a aludir a los expedientes sancionadores de medio ambiente–, se han tramitado 171 expedientes de carácter sancionado. Pero es que, también, en la intervención –y ahora, luego, contestaré a todas las preguntas o a todas las cuestiones que han suscitado los señores diputados–, la Dirección General de los Servicios Jurídicos no sirve para nada. Bueno, sí sirve para nada, sí sirve para algo, en función de lo que dice el señor Pujante, porque, bueno, pues, como tenemos el programa Lince, necesitamos una buena dirección de los servicios jurídicos. Bueno, él juega con el programa Lince con la no necesidad y, al mismo tiempo, con la necesidad en virtud de los importantes asuntos de carácter jurídico. Tiene un presupuesto de 1.570.000, baja un 2,38, imperceptible, y, en el capítulo 1, baja ya un 1.570.000. Un 2,90% en el año 2014. En esta Dirección General de los Servicios Jurídicos asignamos 20.000 euros, que nadie lo ha citado tampoco, al Servicio de Orientación Penitenciaria para los internos de los centros penitenciarios de la región de Murcia. Los presos no tienen postulación y el Colegio de Abogados está prestando una asistencia en virtud de este convenio que firmó hace varios años con la comunidad autónoma, con la Consejería de Presidencia y que, desde que yo soy consejero, se viene manteniendo. Pero es que les voy a referir lo que hace también la Dirección de los Servicios Jurídicos, no con demasiado personal y no con el número de letrados que quizá necesitarían. Pues bien, le voy a decir, en el año 2012 se iniciaron 2.241 expedientes en la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma. Tengan en cuenta que cada consejería luego tiene su servicio jurídico. Fíjense en los asuntos que llegan a la Dirección de los Servicios Jurídicos. Y se concluyeron en el 2012 1.836. Y en el 2013 hemos iniciado 1.604 expedientes que no son todos relacionados con el aeropuerto, ni con el caso Lince, ni con cuestiones que pueda suponer el señor Pujante. Hemos concluido 2.373. ¿En qué materia? En materia de responsabilidad administrativa, en materia laboral, en materia civil, en materia penal, en materia de responsabilidad contable y en materia del Tribunal Constitucional. Y, además, el incremento que se aplica en la Dirección General, en el capítulo 2, opera respecto de los 20.000 euros que asignamos a la contratación de los servicios de un procurador en Madrid a efectos de que asuma la representación de la comunidad en los numerosos asuntos en defensa de ciudadanos de la región de Murcia, de inversores. Me estoy refiriendo a la energía fotovoltaica, por ejemplo, que tramitamos ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, una importante labor de los servicios jurídicos, que son garantía del derecho de defensa al que tiene también la Administración y que se realiza de una perspectiva de absoluta independencia y ateniéndonos siempre a criterios de carácter jurídico. Pero es que voy a continuar. Dirección General de Administración Local y Relaciones Institucionales. Bueno, el presupuesto es de 1.612.032, con un descenso del 3.56. Este descenso es imperceptible. El descenso en el capítulo 1 es del 3.94. Siempre diré lo mismo. El descenso del capítulo 1 se produce por ordenación efectiva y, en segundo lugar, por la reducción de la paga extraordinaria para criterios financieros de déficit que tiene que cumplir la región, porque no es la única región que tiene que cumplirlo y porque no es la única de España que actualmente se encuentra en crisis. En cuanto a esta Dirección General, ha sido muy socorrida tanto para el diputado socialista como para el diputado de Izquierda Unida. Es muy fácil hablar del presupuesto de la Dirección General si se compara un momento de crisis radical o absoluta con un momento de bonanza económica que ha vivido esta comunidad. Pero, como sabía que ustedes iban a ir por ahí, yo me he preparado mi comparecencia y les diré que desde el año 2006 al 2013 la comunidad autónoma, el Gobierno del Partido Popular, ha invertido en Administración local un total de 365.771.801 euros. Estos son los datos globales. En este momento estamos en situación de crisis y tenemos que invertir lo que hemos invertido, prácticamente lo mismo que el año pasado. Pero, indudablemente, bueno, no tenemos POS, no tenemos plan de pedanía, no tenemos plan de obras y servicios, no tenemos fondos incondicionados. ¿Y de dónde saco yo el plan de pedanía, el fondo incondicionado y el POS si el ministerio, ya antes de que el Partido Popular ganara las elecciones, el Gobierno socialista lo había suprimido? Nosotros sacamos el dinero. Tenemos que priorizar y hay otras cuestiones que no tienen nada que ver con la infraestructura, que tocan a derechos, a sensibilidad humana, a protección, a tutela, a derechos fundamentales. Y eso es lo que nosotros hemos priorizado. Por eso yo les digo que yo estoy contentísimo de hacer lo que estoy haciendo como lo estoy haciendo con el equipo que lo estoy haciendo, porque se ha mostrado una sensibilidad especial y no hemos neutralizado con criterios políticos los criterios de los técnicos de las distintas direcciones de esta Consejería de Presidencia, que les puedo asegurar que en todos los ámbitos actúan con absoluta libertad, sin perjuicio de que las decisiones las tiene que tomar quien las tiene que tomar, que es el consejero de Presidencia. Eso sí, en el Consejo de Directores Generales, que se reúne todos los lunes desde que tomamos posesión, salvo alguna excepción. Miren, en el POS se han invertido más de 52 millones, en el Plan de Pedanía 64 millones, en el Plan Operativo Local más de 6 millones, en la Caja de Cooperación Local 12 millones, en los fondos de inversión 7 millones, en concesiones directas 20 millones, en el Plan de Infraestructura Básica 20 millones, mejoras de las funciones policiales 3 millones 717.733 y en la construcción de centros integrales de seguridad 12 millones de euros. Yo creo que tenemos, si somos honestos, que hacer una reflexión. Es el momento para invertir en infraestructuras locales cuando nuestros municipios se han desarrollado en estos últimos años al nivel de inversión que lo han hecho de la mano del Gobierno del Partido Popular. Yo creo que en este momento estamos en un momento de crisis angustiosa y que, indudablemente, nosotros no podemos hacer otra cosa. Pero es que, bueno, en el capítulo 2 tenemos el proyecto 34.026, en el que se consignan 100.000 euros para gastos de funcionamiento. El proyecto 32.409 asigna a la escuela de Administración Local, 54.644 euros. Y en esta escuela hemos realizado también un trabajo importante. Miren, el plan de formación de la escuela de Administración Local. Ahora vamos a unificar todas las escuelas de formación en el ámbito de Administración para gestionar mejor los recursos, porque Administración es empresa de carácter público que satisface necesidades colectivas. Miren lo que ha hecho. Que bajamos el presupuesto de la escuela de Administración Local, de 82.000 a 54.000. Muy bien. ¿Se siguen prestando las funciones que se prestaban con el doble o el triple dinero? Sí, señor. Buena gestión de la Dirección General. Eso es buena gestión. Si me hubieran dicho es que se ha eliminado la formación de los funcionarios, miren. Este año hemos impartido 661 horas lectivas, hemos ocupado 684 plazas, hemos tenido más de 1.312 solicitudes de funcionarios y hemos cubierto 634 plazas, teniendo 684. Y hemos trabajado en materia de urbanismo, medioambiente, cartografía, desarrollo social, idiomas, informática, recursos humanos y servicios sociales. Pues se me podrá achacar que, bueno, ¿por qué reducimos tanto el proyecto 42135 y el proyecto 3162, que no son uno es de 3.000 y otro de un euro? Pues porque son gastos de mantenimiento, está la encuesta de infraestructura local y equipamiento y luego está la gaja de cooperación local con un euro por si pudiera recibir en algún momento una subvención estatal que por el momento ni está ni se le espera. Pero un presupuesto en materia de gestión municipal bueno, razonable, coherente, equilibrado, austero y que se atiene a las necesidades que estamos viviendo en este momento en la comunidad autónoma de la región de Murcia y en el resto de España. Continúo. Dirección general de prevención de violencia de género, juventud y reforma de menores. Bueno, esta dirección, si quieren ustedes, la suprimimos. Bueno, en juventud hay un esfuerzo importante en materia de violencia de género. Mire, mire, señora Clavero, decía el fiscal general del Estado que cada vez se dota más y de mejores medios a las policías para luchar contra la violencia de género y se producen peores resultados. Esto es imprevisible. Este tipo de delincuencia es una delincuencia muy complicada. Educación, formación, para que la libertad sea real y efectiva, en eso estamos trabajando. Mire, si hay una dirección general que idea más cosas respecto de la protección de la mujer y de los jóvenes es la dirección de juventud que yo dirijo, con la directora que me acompaña en estos asientos en la tarde de hoy. Hemos ganado premios en Europa, hemos ganado premios en España, realizamos actividades en municipios, constituyen las mesas, crea aplicaciones informáticas y, además, lo hace con muy poco dinero. Comarcaliza a los CAVI. Bueno, que la materia es transversal. Tenemos asistencia jurídica, social, tenemos asistencia psicológica, casi 15.000 asistencias. Que yo quisiera más, yo claro que quisiera mucho más, pero ahora le voy a decir lo que hemos hecho, porque yo no puedo dejar de decir lo que hemos hecho, porque entonces ustedes no sabrían en qué se utiliza el dinero que ustedes tienen que controlar al Gobierno que utiliza y que usa adecuadamente. El presupuesto de esta dirección general es de 15.192.543. No voy a hacer referencia a los gastos de personal y al gasto corriente. El gasto corriente sube, en cambio el gasto de personal baja, los distintos programas, les puedo hacer referencia a algunos programas, pero, bueno, si voy desmenuzando esta dirección general, yo fundamentalmente me quedo con los datos estadísticos y ahora, si quiere, le doy algún dato económico, pero no quiero terminar después de mi obra. Mire, en materia de referencia de género, con el dinero que utilizábamos el año pasado, que es el mismo que utilizamos, porque si hay algún tipo de descenso, es imperceptible. Mire, en el centro de emergencia, que me han criticado, hemos recibido a 51 mujeres y hemos tratado a 43 menores. Las casas de acogida, escúchenme, a 19 mujeres y a 22 menores. Y en el piso tutelado, a tres mujeres. Pero es que, además, en los CABI, en la red CABI, ahora comarcalizada, por idea de la directora general planteada en el Consejo de Dirección asumida y que está dando unos resultados excepcionales, hemos atendido a 2.319 mujeres y hemos atendido de esas mujeres a un total de 1.546 mujeres nuevas. Hemos realizado 7.000 asistencias psicológicas, 3.420 jurídicas y 4.645 sociales. Total de abdenciones, que son transversales, hay otras competencias en otras consejerías que yo no puedo asumir, un total de 15.052 abdenciones. Hemos tenido este año 830 órdenes de protección que se han dictado por resolución judicial. Hemos comarcalizado los CABI en 15 comarcas, para que usted lo sepa, Altiplano, Vega Alta, Valle del Ricote, Huerta de Murcia 2, 1 y 2, Mar Menor, Alto Guadalentín, Litoral Sur, Vega Media, Las Torres, Bajo Guadalentín, Mazarrón y Noroeste. Además, tenemos seis puntos de atención especializada que conectan los CABI con los municipios de la comarca, en Jumilla, Santomera, Torre Pacheco, Puerto Lumbrera, Alhama y Lorca. Y, además, se han constituido 19 mesas locales de coordinación y violencia de género. Tenemos un programa informático de alerta e información para Iphone y Emmaphone. En definitiva, mesas locales de coordinación, como decía Navarán, Cartagena, Lorca, Puerto Lumbrera, Cegís, Mazarrón, San Javier, Villanueva, Archena, Cieza, Molina, Torre Pacheco, San Pedro y Yecla. Y, en cuanto a la atención psicológica a menores, de la que también nos ocupamos, hemos prestado un total de 127 a 68 niños y a 59 niñas. De cinco años hemos atendido a 16 menores, de 6 a 10 años a 70, de 11 a 13 años a 29 y 11 de 14 a 17 años y uno de 19 años. Pero es que también les voy a dar datos respecto a las mujeres fallecidas en materia de la que nosotros estamos hablando. En la región de Murcia, salvo que se determine que la mujer que ha aparecido ayer es víctima de violencia de género, la teología es homicida, pero por el momento se desconoce la imputación a un título delictivo concreto, en la región de Murcia, en el año 2008 murieron cuatro. En el 2009, dos. En 2010, una. En 2012, dos. Dos. En 2012, ninguna, gracias a Dios. Y en 2013 esperamos que ninguna. Total de fallecidas, 2008 a 2013, en la región de Murcia, nueve. En España, esta estadística es en el 2008, 76, en el 2009, 56, en el 2010, 73, en el 2011, 61, en el 2012, 52 y en el 2013, 42. El total de fallecidas en España ha sido de 360. En cuanto a menores fallecidos, víctimas de la violencia de género, aunque en este caso sería mejor hablar de violencia doméstica, ninguno en la región. Y en España, un total de 42. Pero también les voy a dar algunos datos con relación a reforma juvenil. Menores atendidos, 985. Chicos, 876. El 89%. Chicas, 109, el 11%. De nacionalidad española, el 70%. 689. Y extranjera, el 30%, 296. Medidas ejecutadas, 1.634. Esto vale dinero, ¿eh? Esto vale dinero. Esto no es gratis. Esto vale dinero que está en el presupuesto. Pero hay que tener un presupuesto que nos permita realizar estos pagos, porque la asistencia es integral. En medio abierto, 1.309, que representan el 80%. En medio cerrado, 325. El 20%. Medidas cautelares, 84. 18, en libertad vigilada. 14, convivencia en grupo educativo. 9, en internamiento cerrado. 41, en internamiento semiabierto. Y 2, en internamiento terapéutico. Medidas en ejecución, 483. En medio abierto, 377. Y en medio cerrado, 106. Total de plazas en nuestros cinco centros, las Moreras, la Zarza, Arrullalea y Los Pinos. Actualmente, en las Moreras tenemos 43 plazas ocupadas. En la Zarza, 43. Arrullalea, ocho. Y en Los Pinos, doce. Tenemos un total de 123 plazas y están ocupadas 106. Este año, digan ustedes lo que digan, mantenemos las cuatro casas de acogida, el piso tutelado, los CAVI, los puntos de atención especializada. Y, además, gestionamos perfectamente la comarcalización de los CAVI con esa interconexión con los puntos. O sea, que, bueno, me dirán ustedes que se está trabajando poco o mucho, o mal, o con poco dinero. Pero yo les digo que todo lo que había que hacer se ha hecho y que no ha habido ninguna mujer que se haya quedado sin asistencia. Y en materia de reforma juvenil, en cuanto a otros datos que son también muy importantes, menores de imputados detenidos por agresiones sexuales, en Murcia en el 2011, tres. En el 2012, ocho. Total, once. Y en España, 158. En el 2011, en el 12, 183. Y un total de 341. Pero es que, si quieren ustedes, me voy a los datos económicos, al 323A, promoción y servicio a la juventud, y tenemos dos millones 413.000. Que el asociacionismo juvenil dependa del dinero, pues si la asociación es una persona jurídica que debe operar siempre sin ánimo de lucro en interés de los asociados, pues díganme ustedes qué asociacionismo es el que no opera si no hay dinero. Es decir, nosotros no nos hemos cargado nada, apostamos por la juventud, por la proyección de la juventud, por la educación, por la formación y, en definitiva, hacemos lo que tenemos que hacer con el dinero que tenemos. Porque sería tonto decir, como tenemos 126 millones de euros que no considero suficientes, yo no hago el presupuesto porque no puedo hacer nada. Podemos hacer mucho, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo. Y, además, yo estoy contento de hacerlo así. Y, además, les voy a decir otra cosa. Creo que soy mejor consejero en época de crisis que sería en una época de bonanza. Yo creo que, en estos momentos, hace falta gente que extreme la prudencia en la gestión administrativa de la utilización de los recursos. Eso de utilizar el dinero, eso de utilizar el dinero de expuestas ni ahora, ni antes, ni después. Y, aunque yo pudiera ser consejero en otro momento de bonanza económica, que la recuperación está llegando, yo les digo que yo seré el mismo que soy. Austeridad, rigor, seriedad, trabajo y trabajo muchas veces hasta las 12 de la noche y todo el fin de semana, por supuesto, preparando este trabajo manuscrito que, además, es personal con independencia de un equipo excepcional que me lo ha puesto muy fácil. La Secretaría General coordinando el presupuesto, el subdirector, la coordinación perfecta con los directores generales y las mil ideas que nos trasladan y que espero que ustedes en las enmiendas también nos trasladen. En ese programa, en ese programa relativo a la promoción y servicio a la juventud, tenemos programas culturales para jóvenes, que estamos esperando la subvención del Estado. Por eso es un euro. Tenemos un plan de formación. Tenemos turismo y movilidad. Poco, pero son cuatro mil euros. Tenemos un centro regional de información y documentación. Tenemos gastos de acogida joven en el programa Eurodisea, con 20 mil euros. Tenemos a los ayuntamientos para actividades juveniles, 40 mil euros. Tenemos el consorcio de la red española de albergues, con 3 mil euros. Tenemos el programa Eurodisea, con 76 mil. Tenemos la Asamblea de Regiones de Europa, con 17 mil. Tenemos actuaciones en materia de empleo, 402 mil 300 euros. Y asociaciones juveniles, programa Eurodisea, 4 mil 500. En el programa de prevención de violencia de género, nosotros atendemos el alquiler de los locales de atención de mujeres, la gestión de los centros de acogida, los gastos de funcionamiento, las actuaciones de protección integral de violencia de género. Y luego, en el capítulo cuatro, estructuramos nuevos programas con relación al plan de acción de violencia de género que atribuye a los municipios la cantidad que ustedes conocen, 38 mil en el programa 32-336, 38 mil en el 32-337. Y así hasta el 39-83. Y luego, en el 313Q, reforma juvenil, las dotaciones de 10 millones 960.077, con una reducción de un 3%, que es imperceptible. El proyecto, en cuanto a los gastos de funcionamiento de reforma juvenil, es de una cantidad escasa, 24.444 euros, pero tenemos la prestación de servicios a menores, el proyecto 39-787, prestación de servicios ya menores, por 9.446. Hemos reducido también el precio de la plaza y estamos teniendo las mismas plazas y el mismo servicio. En algunos contratos, el 3%, en otros, alguna cantidad más. Pero, sobre todo, mucho trabajo de gestión del consejero y del equipo. Y, en cuanto al capítulo 4, no me dicen nada de Diagrama ni de CEFI, que seguimos aportando los 839.000, ahí producimos una reasignación del capítulo 4, pasamos al todo. Sí, ya sé yo que lo han mirado, sí. Lo sé perfectamente, sé que lo sabe usted, sé que están apoyados en este, sobre todo en esto. Y, evidentemente, yo le digo que, bueno, que no me lo plantean, pero seguimos apoyando a la Fundación Diagrama y a CEFI con relación a las medidas de la ley orgánica 5-2012, la ley de menores, y traspasamos del capítulo 2 a 4, hacemos una previsión de los primeros meses con relación al capítulo 4 y luego el resto del año respecto al capítulo 2. No, es que el presupuesto, si me lo quieren criticar, si me lo quieren criticar, hay que estudiarlo con profundidad. Y yo lo llevo estudiando algún tiempo más que le han dedicado ustedes, lo que a mí me agrada, porque me hacen que esto sea mucho más sencillo de lo que me podrían ustedes plantear, aunque en realidad el presupuesto no tiene trampa ni cartón. Esto es lo que hay, lo que baja, lo que sube y cómo lo distribuimos. Y si quieren hacernos una contrapropuesta, háganosla. Si usted tiene una propuesta en materia de violencia de género mejor que la de mi directora, no le voy a decir que la voy a fichar a usted. Pero yo le digo que el consejero y la directora general y el equipo en consejo de dirección valorarían esa propuesta y hasta pensaríamos en modificar nuestros criterios, pero le digo que por mucho que rasque, poco puede sacar. La Dirección General de la Unión Europea, trabajo excepcional, hace unos días comparezco, explico lo que estamos haciendo en materia de Unión Europea, el programa Europa Direct, la creación de la comisión interinstitucional en materia de Unión Europea, los concursos, el autobús de Yo Ciudadano Europeo, que está paseando por todos los municipios. La conquista de la ciudadanía europea no es cosa de un día. No voy a hablar ahora de ese tema, pero bueno, le diré que está haciendo un trabajo excepcional. Aquí, pues, la oficina de Murcia, en Bruselas, préstamo una ayuda al Gobierno y a los consejeros. Yo he asistido a la comisión de medio ambiente con el ministro y los trabajos preparatorios, pues, se hacen a través de esa oficina, con 85.000 euros, cuotas de asociaciones interregionales, 21.000 euros. Tenemos que pagar las cuotas, luego percibimos también muchísimos beneficios. A la asociación Vacaciones en Paz, 1.300 niños, 1.300 niños saharauis que desde los años 90 han venido a la región, niños y niñas, de 9 a 15 años. Participan 24 municipios y este año hemos tenido a 155. Hemos suprimido algunos programas, proyectos y subvenciones para mantener este programa muestra del cariño y de la solidaridad con el pueblo saharaui. En definitiva, un trabajo que ustedes no ven, pero que nosotros sí que percibimos. Esos 22 millones de fondos europeos son también obra del trabajo que realiza la Dirección General, la oficina, el presidente en Madrid y, bueno, la buena planificación e información que reciben nuestros ayuntamientos de todos los proyectos europeos que, primero, para poder utilizarlos hay que conocerlos. En cuanto a la Dirección General de Comunicación, bueno, la Dirección General de Comunicación también han soltado alguna expresión muy característica con relación. Aquí el empeño, cuando yo era diputado, era que elimináramos todo tipo de proyección de la imagen, que redujéramos. Bueno, pues hemos reducido, hemos reducido. El presupuesto de este año es de 1.116.357 y ha descendido un 8,98. Si acumulamos los descensos de años anteriores, yo creo que ustedes ya tienen razón para estar satisfechos. Pero, bueno, yo les voy a decir algunas de las cosas que hacen. No les gusta lo que yo digo, pero yo, como me lo he preparado, yo quiero que ustedes me escuchen, porque así yo me sentiré más que satisfecho y cuando me vaya a mi casa diré «ha merecido la pena que hayas estado tantos días y tantas noches y tantas tardes trabajando con el presupuesto, escribiendo las fichas para controlar este tema que es difícil». La Dirección General de Comunicación funciona los 365 días del año, los fines de semana también y los festivos, de las ocho de la mañana a las nueve de la noche. Este año, hasta el día de hoy, ha realizado más de 900 comunicaciones de prensa, ha publicado 2.350 notas de prensa, miles de resúmenes informativos, ha editado vídeos, está trabajando constante y permanentemente en la web de la comunidad autónoma, distribuye diariamente los teletipos recopilatorios y constantemente envía SMS que nos tienen al tanto de toda la actualidad política, nacional, internacional, regional y estatal. En cuanto a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencia, bueno, el señor Pujante me dice que la competencia en materia de policía es una competencia impropia. Bueno, y me achaca a mí el plan de seguridad ciudadana, si yo llegué en el 2007, o sea, yo llegué en el 2007 cuando ustedes ya habían firmado los 45 municipios, por cierto. Le voy a decir que 45 municipios firmaron este plan de seguridad ciudadana, entonces gobernaba el Partido Socialista. Yo les diré que hemos invertido en seguridad ciudadana desde el año 2006 al año 2013 125 millones de euros, que ahora hemos ampliado el plan de seguridad ciudadana y que lo vamos a prorrogar hasta el año…, ya está prorrogado 265 millones de euros. Pero los ciudadanos están encantados, los ayuntamientos y los alcaldes están encantados y nosotros sufragamos los gastos de 630 agentes y, además, hemos invertido en seguridad ciudadana y emergencias, concretamente en los centros integrales de seguridad ciudadana en toda la región, 12 millones de euros, 44 millones 690.000 790.000. Sin libertad ni seguridad, sin seguridad no hay libertad ni justicia. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Tribunal Constitucional. A la coordinación de policías locales, 489.000. A vigilancia y control de acceso, 2.686.000. A seguridad ciudadana, 18.854.000. A protección civil, 6.607.000. Y al consorcio de extinción de incendios, 12.690.000. Pero, bueno, no voy a hacer referencia a los programas y proyectos y me voy algunos datos de esta dirección general. Al plan de formación de policías locales, 124B, dedicamos en el presupuesto 2013, 82.513. Pues, mire, en el año 2013 hemos realizado con ese dinero 31 acciones formativas. Hemos impartido 1.500 horas lectivas y se han beneficiado 1.300 policías. En el año 2011 realizamos 43 acciones formativas, 2.000 horas lectivas y se beneficiaron 2.000 policías. Y en el 2012, 30 acciones formativas, 1.300 horas lectivas y 1.500 policías. En cuanto al 126P, en cuanto a la seguridad de los edificios de la comunidad autónoma, se estamos ocupando con un presupuesto de 2.699.566 del mantenimiento de la seguridad estática y dinámica, de las transmisiones, del cambio de uniformidad que ya hemos operado y de la sustitución de vigilancia privada por vigilancia pública con una importante reducción de costes. Y esta vigilancia sí que es transversal, porque cuando nos viene a la Consejería de Presidencia nosotros somos los que tenemos que asumir los gastos de estos agentes de seguridad de la comunidad que normalmente no vienen acompañados del presupuesto que tenía la empresa privada que gestionaba la consejería correspondiente en materia de seguridad. Además, con relación al plan de seguridad ciudadana, más exactamente del año 2006 al 2013 se han invertido 128.488.229. Pero es que la plantilla de policías locales en el 2005 era de 1.798 y en el 2013 es de 2.756. Y en el año 2006-2007 incorporamos 323 agentes y en el 2007-2008 305 agentes. Además, compramos en el año 2007 51 vehículos Nissan Trail y en el 2008 19 vehículos de las mismas características. Y, además, en mejora de las funciones policiales hemos invertido en el año, entre el año 2006 a 2009, 3.717.000. Y en centros integrales de seguridad en Puerto Lumbrera, Molina, Lorca, Cartagena, Cejín, Las Torres, Fuente Álamo, Abarán, Alhama, Murcia, Totana, Alcantarilla, Alguazapier, Beniel, Cieza y Moratalla, la cantidad que decía yo antes de 12 millones de euros. Pero es que, además, en materia de protección civil tenemos base en Alcantarilla, tenemos otra base en La Pila y en la zarcilla de Ramos. Además, contamos con el CAMOF, que es del ministerio, durante los meses de máximo riesgo y, además, de los tres helicópteros con un avión de rescate y reconocimiento, que es el ACOBI, que tiene su base en San Javier. En medios aéreos hemos modificado el contrato 2013-2014, con un ahorro de casi 100.000 euros, que son 16 millones de las antiguas pesetas. En La Pila, en el helicóptero La Pila, hemos ahorrado 51.000 y en la zarcilla 44.516 euros. Pero es que estos helicópteros cumplen un papel importantísimo. Número de vuelos que han realizado en 2013. Mantenemos el mismo nivel en los planes de seguridad de emergencia y en medios aéreos. En cuanto al número de vuelos que hemos realizado este año, han sido 211. Alcantarilla 54, el helicóptero de La Pila 36 y la zarcilla 18. El ACOBI ha realizado tres vuelos con un total de 179 horas con 45 minutos. El helicóptero de Alcantarilla ha volado 70 horas con 55 minutos, el de La Pila 37 horas con 25 minutos y el de la zarcilla 18 horas con 45 minutos. En cuanto al teléfono único de emergencia, que mantenemos también, solo hemos reducido una partida de 80.000 euros, prescindiendo de la publicidad, que no hace falta por los datos que les voy a dar ahora, en el 2013 hemos recibido casi un millón de llamadas. Hemos atendido casi 4.000 incidentes, 187.000 en materia sanitaria, en seguridad ciudadana 48.000, en tráfico 18.000, en malos tratos 13.117, en materia de extinción de incendios 7.826 y en materia de información 7.000. En cuanto a la encuesta que nos dan los ciudadanos y hemos prescindido de la publicidad de satisfacción, tenemos un 8,99, es decir, un 9. Y en cuanto a la nota media de los distintos usuarios, tenemos en el año 2010 un 8,74, en el 2011 un 8,82 y en el 2012 un 9,01. Y en cuanto al grado de conocimiento, ronda el 94%. En cuanto a los planes Infomur y Copla, mantenemos el nivel de exigencia del año anterior, con las mismas cantidades. En el plan Infomur hemos utilizado 473 efectivos, 20 puestos de vigilancia y 5 medios aéreos. Hemos tenido 259 incendios que han afectado a 177 hectáreas, 19 han sido forestales y 89 han sido conatos de menos de una hectárea y 10 han sido incendios. La superficie forestal afectada este año ha sido de 72. En este punto tendré que decir que no todo en mérito de la consejería, consejería, de la dirección, del equipo, del equipo humano, de los medios, pero a mediados de agosto, el día de la Virgen, una tormenta seca produce la caída de un rayo en la Sierra del Buitre y si no hubiéramos ido muy rápido, en bloque, hubiéramos podido tener un gran disgusto. Buena gestión, buen trabajo, buena dirección y al mismo tiempo exquisita coordinación. Y además los medios que nosotros necesitamos. En cuanto al plan COPLAS, el presupuesto está al mismo nivel, 680.633, 241 efectivos, 122 puestos de vigilancia, 66 medios de salvamento, 23 sillas, actuaciones totales en el año 2013, 36.000 y síndrome de inmersión un total de 43, con 27 recuperados, 16 fallecidos, 11 en el mar y 5 en el agua dulce. En definitiva, esto es trabajo y esto es presupuesto. Y el presupuesto se gasta en esto que yo les estoy contando. Pero es que también voy a hacer referencia aquí, en este punto, al consorcio de extinción de incendios. Y les diré que, en virtud del acuerdo de 30 de enero de 2013, este año, 2013, hemos abonado el 23% de los atrasos del acuerdo marco, 812.000 euros. Hemos pagado horas extraordinarias atrasadas de agosto y septiembre por importe de casi 7.000 euros. Y hemos pagado todas las horas previsibles e imprevisibles hasta la fecha por importe de 1.856.000 euros. En virtud de los acuerdos con los bomberos, en el año 2012 hemos tenido un ahorro de 638.636. Y en el año 2013, en virtud de ese acuerdo de 30 de enero, hemos tenido en el primer trimestre 586.000 euros de ahorro y en el segundo trimestre 121.000. Quedan los datos del último semestre. Cuando nosotros llegamos a la consejería, los ayuntamientos debían casi 8 millones. Ahora deben 4.400.000. Se ha pagado por los ayuntamientos, desde que nosotros gestionamos el consorcio, 5.296.000. La deuda actual del consorcio sigue reduciéndose. Y entre el año 2012 y 2013 hemos abonado, de atrasos de acuerdo marco y horas extraordinarias, además de las horas del año 2013, 5.104.725 euros. En definitiva, un buen trabajo, una buena gestión, buena inversión, mantenimiento de la seguridad ciudadana y emergencia. A continuación, y ya voy terminando, haré una breve referencia a la Dirección General de Medio Ambiente. La Dirección General de Medio Ambiente, que, bueno, tiene un presupuesto de 46 millones. Está claro que tenemos una financiación de la comunidad autónoma de 24 millones, que podía ser de 50 o podía ser de 30, pero es de 24. Y tenemos un importe financiado con fondos europeos de 22.304.000. Estos proyectos y programas quizá presentan una merma, que lo digo yo, en medio natural, no la presentan en calidad, pero no basta con referir el título del programa y del proyecto para decir que aquí fallamos, porque hay que profundizar y ver por qué fallamos. Yo creo que no se ha fallado y diré que los funcionarios de medio ambiente son de los mejores funcionarios de la comunidad autónoma de la región de Murcia. La generalidad de los funcionarios de medio ambiente son los mejores funcionarios en calidad, en dedicación, en vocación y no tienen ningún tipo de reparo en cuanto a plantear las cuestiones que tengan que plantear con absoluta libertad. Por tanto, el programa de la Dirección General de Medio Ambiente es fruto del trabajo y la coordinación del director general, del director general con la Junta o el Consejo de Dirección y con el consejero, a través de la Secretaría General, en esa coordinación que yo refiero, pero han tenido una participación fundamental los funcionarios, que son a los que nosotros seguimos en muchas indicaciones, porque con ese carácter técnico especializado que requiere el medio ambiente, deben de ser escuchados y están siendo escuchados y están haciendo un trabajo excepcional. Bueno, les diré algo de lo que se ha hecho en la Dirección General de Medio Ambiente y ahora al señor Pujante le haré alguna referencia a su meticulosa intervención en los programas de medio ambiente. Miren, la Subdirección de Calidad Ambiental, con relación a expedientes de pequeños productores de residuos, ha despachado un total de 593. 490 resueltos y en trámite 103. Autorizaciones ambientales únicas, estas son especiales de la ley 4.2007, se han resuelto 28, están en trámite 118 y son nuevos 44. Algunos pasan cinco veces y requieren unos informes técnicos muy complejos. En cuanto a autorización ambiental única, con evaluación en trámite 116, en 2013, entradas 46 y resueltos en 2013, 21. En cuanto a autorizaciones ambientales integradas en trámite 296, abiertos en 2013, 24 y concluidos en 2013, 8. Sí que necesitamos más funcionarios, sí que necesitamos más funcionarios, sí que necesitamos más medios informáticos y sí que necesitamos nuevos visores y que ustedes, señor Pujante, que colaboren en los planes de gestión. No me diga que no estamos tratando los planes de gestión, porque este equipo está tratando y tenemos una orden de planificación integrada y tenemos trabajos con el Ministerio en materia de ley de montes y en materia forestal y tenemos ayuda a propietarios forestales. Estamos trabajando en flora, en fauna, estamos trabajando en el proyecto Lince, que no se me olvida de que les voy a rendir o que les tengo que rendir cuenta porque me lo pidió el Grupo Socialista de respecto de las últimas reuniones o el contenido de las últimas reuniones que se han realizado en Lisboa. Pero es que evaluaciones de impacto ambiental en tramitación 209, abiertas en 2013-15, concluidas en 2013-15, evaluación ambiental estratégica en tramitación 77, abiertas en 2013-15, concluidas en 2013-15, expedientes de inspección, que me han aludido también a los expedientes de inspección, 495 y concluidos 425 en trámite 70, en materia de suelos contaminados 349, concluidos 262 y en trámite 661 y expedientes sancionadores 166, concluidos 45 y en trámite 33. Y luego está la subdirección de medio natural, expedientes nuevos en 2013-702, solicitudes de información ambiental, evaluación de impacto, red natura, desarrollo rural, un total de 1.062 y luego el Servicio de Información e Integración Ambiental ha dictado 1.074 resoluciones. Y, además, hemos tramitado 295 de expedientes de ayudas a propietarios de fincas forestales y hemos concedido 63. Expedientes informativos, hemos tenido 137, concluidos 75 y en trámite 62. Expedientes informativos en la unidad jurídica han sido 139, concluidos 86 y en trámite 52. Y expedientes informativos, 45. Expedientes de aprovechamiento y protección forestal, 382. Liquidaciones y ocupaciones, me refiero a del INDEX y a mojonamiento, que tienen su correspondiente proyecto, 306. Informes ambientales y afección a red natura, 159. Ninguno me ha hecho referencia a que hemos dotado la red natura y la gestión ambiental de los espacios naturales de la región de Murcia. Son los planes de residuos, porque son los diez millones y medio aproximadamente. La red natura es importantísima. Ya hay varios proyectos que aluden a la red natura. Bueno, eso nada, pero tampoco sé que me van a ayudar a sacar la red natura y la voy a sacar. Voy a sacar el plan de noroeste, lo quiero sacar y luego continuaremos con todos los demás. Pero bueno, tan ecologista que usted y además de los verdes usted, que yo todavía no soy verde, pero usted que es verde, me debía dar algún apoyo, quizá cariñoso, no solo cuando se despide o viene a saludarme, sino en algún momento decir, bueno, qué bien se está trabajando en medio ambiente, cómo se están haciendo las cosas y cómo se tiene una orientación muy clara con relación a la tutela, protección y al mismo tiempo protección del medio ambiente. En cuanto a liquidaciones y ocupaciones, 306. Informes ambientales y afección a red natura, 119. Expedientes de obra y servicio, 86. Expedientes de salud de bosques, 150. Expedientes jurídicos, 620. Y expedientes de denuncia, 395. Pero es que, y ya voy terminando, yo podría ahora estar o empezar a hacer un análisis de la Secretaría General, de la Dirección de los Servicios Jurídicos, de la Dirección de Violencia de Género, Juventud, Protección, Reforma… No me lo digan ustedes dos veces. Del programa 313B de Prevención de Violencia de Género, de Reforma Juvenil, porque hemos tenido el acierto, la previsión y la precaución de hacer una justificación a sus señorías de dónde baja, por qué baja y cuánto baja. Con lo cual, yo le podría dar los datos desmenuzados de todo, aunque prácticamente en la primera intervención estaba todo y en esta intervención se están colmando mis aspiraciones de satisfacción personal por cómo se desarrolla el contenido de mi exposición. Me ceñiré, me ceñiré a medio ambiente para que mi querido, iba a decir vecino, pero no vecino de Lorca, mi querido señor Pujante, que está sorto mirando el presupuesto, puesto que este fin de semana ha descansado y ha mirado otras muchas cosas. Programa de medio ambiente, presupuesto 46 millones. El capítulo 1 desciende 194.000 y el capítulo 2 desciende 1.567. En cuanto al aumento del capítulo 4 no me dice nada, 28.127. Y aumentos muy significativos en el capítulo 6, inversiones con más de 8 millones. Y en el capítulo 7 con casi 700.000 euros. Programa de calidad ambiental, presupuesto 2.454.000. Se reduce un 6.56. La reducción total corresponde al capítulo 1 y este capítulo tiene una reducción de 171.745. En el capítulo 2 la reducción es mínima, 12.000 euros. Y en el capítulo 6 la reducción permite redotar un nuevo proyecto de equipamiento de los servicios con 12.000 euros. El programa 442 biodiversidad, cacia y pesca, que me lo ha criticado usted, pues sí, ha bajado 560.000. Pero hay otras prioridades que la caza y la pesca, puesto que se atiende fundamentalmente a los aspectos fundamentales que los propios técnicos nos indican a nosotros con mejor criterio que el político que yo podía, que es el que usted ha defendido aquí. Pero le diré que el centro de recuperación de fauna, aquí me podía haber dicho usted que fallamos, pero no, porque lo pasamos de un lado a otro. Cambiamos el modelo de gestión del centro, que pasa a presupuestarse en el capítulo 6 y lo seguimos manteniendo y esta vez cofinanciado con fondos de la Unión Europea. Establecemos un proyecto con relación a la vigilancia de islas litorales, que es importante también, y un nuevo proyecto de mantenimiento de las piscifactorías. En el capítulo 4 hacemos una subida en el proyecto de la INC Malvasía Ayuntamientos y se produce una reducción en el live becas de formación. En el capítulo 6 solo se bajan 143.000 euros y en el capítulo 37 la cantidad es mínima. Desaparece el proyecto 11.711, disminuye el proyecto 20.987, disminuye el proyecto de la INC Malvasía y existen nuevos proyectos por importe de 340.000 euros. En cuanto al programa de gestión y protección forestal, este sube 345.000, un 7,25% más. En cuanto al programa de información e integración ambiental, el presupuesto desciende tan solo un 3,85%, pero establecemos nuevas actuaciones y redistribuimos el proyecto 4.2355. En definitiva, yo podría ser muy extenso, pero quiero ser muy rápido para darle alguna pincelada de lo que hemos detectado. En el 442F el presupuesto es de 13.135.000 y sube 499.000. Tenemos redotación de proyectos FEDER en materia de información y comunicación, planificación de espacios naturales y vertebración regional. Y, además, dotamos a la red natural, de red natura del noroeste, 300.000 euros. Y las actuaciones contra incendios a través del PAIF se cifran en 308.474 euros. En cuanto al programa de vigilancia e inspección ambiental, también sube un 120,86%. Aquí no voy a hacer ninguna referencia porque ya lo saben ustedes. Y luego mantenemos el tipo en el fomento de medioambiente y cambio climático. En definitiva, si me detuviera un poco más en desmenuzar este programa presupuestario, le podría dar muchos datos y vería que ese presupuesto es bastante certero, exacto, bueno, trabajado, coherente. Y además...